Del espacio web al escenario político. Julian Assange presentará su candidatura para el Senado de Australia en el 2013. Así lo anunció el propio periodista, quien también ha confirmado su intención de crear el partido político Wikileaks. El objetivo de este partido sería promover la transparencia en la política. Hay que anotar que desde hace casi medio año Assange permanece en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Aunque Quito le concedió el asilo diplomático al fundador de Wikileaks, este no puede abandonar la Embajada, ya que la policía británica amenaza con detenerle al estar acusado de delitos sexuales en Suecia. Respecto a la postulación política de Assange, el presidente de la organización Vamos Unidos USA, Juan José Gutiérrez, opina que el partido Wikileaks está en contraería a muchos adeptos que no aceptan la situación política actual. Yo pienso que las perspectivas de constituir este nuevo partido político de Wikileaks en Australia son muy buenas partiendo de la realidad de que Wikileaks es una organización con mucho reconocimiento a nivel mundial y un líder, Julian Assange es de nacionalidad australiana, con toda seguridad cuenta con un gran reconocimiento dentro de la sociedad australiana y esto va a hacer que los sectores más progresistas y aquellos que están enfadados por la forma en que se hace política en ese país, pues van a ver con buenos ojos la constitución de este nuevo partido que les va a dar opciones políticas y en la medida en que este partido crezca, obviamente va a tener peso político y esto va a beneficiar no solamente al proceso político australiano, sino al propio Julian Assange que todavía tiene que enfrentar y resolver los problemas legales y de persecución. Según los expertos que han opinado al respecto, él tiene en la actualidad muy buenas posibilidades de ganar la elección como senador, pues obviamente eso le da una cobertura política mayor a la que tiene ahorita y eso le va a favorecer para ir diluyendo y derrotando esta campaña que gobiernos occidentales, incluyéndose el propio de aquí de los Estados Unidos, pues han lanzado en contra del señor Assange, utilizando a la nación sueca.